Hola, os doy la bienvenida a mi canal Hoy vengo a enseñaros unas cositas que he comprado online En la tienda de Arte Miranda Yo no había comprado nunca en esta tienda Pero debo decir que el envío ha sido rápido Y todo muy correcto Los precios van a dar más o menos igual A veces tienen algunas ofertas que están bastante bien Y bueno, ninguna pega con esta tienda Yo creo que seguiré comprando porque me ha ido muy bien Y todo me ha llegado correcto Creo que la tienda física está en Salamanca No sé si la tienda tiene envíos al extranjero No lo sé, si queréis podéis entrar, buscáis Arte Miranda Y os saldrá, no sé si hacen envíos fuera o no Aquí en España pues los envíos son entre 24 y 28 horas creo A mí me tardó un par de días en llegarme las cositas que compré Entonces, me pedí Como he estado comentando Que no tenía paletina así grande O yo tengo de estas pequeñas De tipo como estas, ¿no? Y quería alguna un poco más grande Y esta que la marca Miran estaba muy económica Eran creo que dos euros Dos euros con algo Y bueno, pues estaba Me pareció bien Pero las otras ya eran algo caras Y como siempre comento aquí en el canal Yo busco siempre que los pinceles sean sintéticos Entonces este tenía buen precio Pero es sintético Y yo creo que está bastante bien Como cao de agua Perfecto Yo creo que va a ir muy bien Es bastante cómoda No pesa nada apenas Y bueno, pues bien Luego también me he comprado El líquido enmascarador De Daniel Smith Porque era el más económico Que tenían en esta web Yo tenía De hecho tengo este Que es de Winson & Newton Pero tienes que coger un pincel O algún objeto finito Para hacer las líneas Porque lo abres Y tiene pues la boquilla grande Y tienes que tú que Utilizar algún pincel Y yo normalmente Los pinceles que uso económicos Para usar este líquido Lo hacen en unas líneas muy grandes Y queda después Cuando lo quito Queda bastante feo Entonces vi que esta Tiene la boquilla así estrecha Y luego viene Con otras boquillas Aún más estrechas Voy a abrirlo Para que lo veáis Aquí están las instrucciones En español De que quites el tapón Cortar el extremo superior Se pueden hacer distintos cortes A los cinco aplicadores Para obtener diferentes grosores Para conseguir una correcta aplicación Agite suavemente Antes de usar El líquido se desliza Por capilaridad Por lo que no es necesario Apretar el envase Limpia los aplicadores Inmediatamente después de usarlos Poniéndolo bajo un grifo Con agua caliente Tapón de cierre Aplicado el interno Para cortar Se dice que quites esto Y cortes Para poner luego esto Ya lo probaré A ver como va Veis que tiene unas boquillas Muy Muy finitas Para hacer las líneas Finitas Que es lo que yo quería Para poder usar este líquido Esta todavía es más finita Y esto creo que me va a ir muy bien Porque lo dicho Yo usaba pinceles De estos económicos Y cuando ponía En el dibujo El líquido Luego al retirarlo Me quedaban unos bordes Muy feos Y me estropeaba Como el dibujo Y quería algo Pues Me iba a comprar el lápiz Pero era más caro Ya te digo Y este era el más económico Que he encontrado En esa página Y viene con varios Dosificadores Que me parece Que está bastante bien Pues cuando lo pruebe Ya haré un vídeo también Y veremos Cómo funciona Luego no podía faltarme Mi cuaderno de H Voy a abrir Como tengo un par de cuadernos De esta marca En A4 Pues quería uno más pequeño Este es un A5 Tiene 12 hojas Y como todo Es vergano fino Y 100% algodón ¿Veis? 100% algodón Este ya sabéis Que me gusta mucho Este papel Y quería Pues el formato Pequeño Que es donde yo Trabajo mejor Donde me siento más a gusto Entonces Pues Tampoco estaba Creo que eran unos 7 con algo 7 euros Este blog Y bueno Bastante bien Para la calidad Que tiene este papel Que me encanta Pues me parece Que ha estado muy bien Y ya por último Me compré Un par de verdes Que también Si me seguís en el canal Sabéis que Es un color que utilizo mucho Y siempre se me suele gastar En mi paleta Entonces Compré Dos Medio Godets De esta marca Rembrandt Para probarla Podía haber comprado Cualquier Color verde De cualquier marca Pero Que me apetecía Probar Este Como Las cajas Son muy caras Pues digo Para probarlo Compraré Un par de pastillas De estas Y suficiente Del color Que suelo utilizar Más También podría haber Comprado Índigo Pero bueno Este es el Si lo veo El verde Hooker Oscuro Miren que bonito Es Ahora lo voy a probar Aquí en el En el bloque Este que no me gusta Y este Es el Lo pondré aquí El verde oliva Son dos colores Son dos colores De verde Bastante oscuros Voy a verlo Sobre el papel Porque Verdes claritos Ya tengo Y suelo utilizar Verdes oscuros Para las sombras Y a veces Cuesta conseguir El verde oscuro Que uno quiere Para las sombras De los árboles O la vegetación Y quería probar Estos dos Vamos a ver Como pintan A ver si es el tono Que yo quería Un poco de agua Y vamos a ver Qué tal Voy a hacerlo Directamente Bueno No me digáis Que no es bonito Este verde oliva Vamos a ver Un degradado Y a ver el otro Que era El Hooker Oscuro Y ahora En un degradado Igual Este me gusta Muchísimo Porque este Para los árboles Me va a ir muy bien Este quizás Es muy vivo Me gusta mucho Es un color muy bonito Pero quizás Luego lo Lo desature Con un poquito De rojo Vamos a ver Con un poquito De rojo Qué tal Funciona Muy intenso Voy a ponerle Un poquito De rojo Un poquito De rojo Más intenso Ahora me he pasado Con el rojo Lo he hecho Marrón Pues este Así me gusta mucho Fijaros en un momento Con algo de rojo Qué montón De tonalidades Más Con un mismo Color de verde Pues son dos verdes Que van Directamente A mi caja De acuarelas Porque me gustan Mucho A ver Estos Cada Medio Godet Costaba Cinco Con algo Cinco Costaban Cinco Con veinticinco Entonces bueno Son unos precios Un poco Un poco así Pero como no compré Mucha cosa Pues Tampoco se Elego tanto Pero ya es En dos colores Más de diez euros Es que es una Es una barbaridad Pero son unos colores Muy bonitos Y como también Duran bastante Pues yo creo que Al final No sale tan caro Pero cuando lo compras Duele un poco Entre el papel Y las acuarelas Un poco buenas Pues al final Este hobby Sale bastante caro Bueno pues Espero que Os haya gustado Lo poquito Que he comprado Ya os digo Esta tienda Yo la conocía Porque me salía En internet Muchas veces En instagram También Pero no había comprado Pero no había comprado En esta tienda Y pues bueno Pues me ha gustado O sea Ha sido rápido Y todo correcto Y todo bien Los gastos de envío normal Todo Todo bien Así que Si queréis probar O mirarla Se llama Arte Miranda Es de aquí De España No sé Como funcionará Fuera de España Pues nada más Lo voy a dejar aquí Es un vídeo cortito Porque solo Quería probar Y enseñaros Lo que había comprado Y nada más Muchas gracias Por verme Gracias por estar ahí Siempre Por suscribiros Por dejarme like Y por vuestros comentarios Me encantan Vuestros comentarios Y siempre me gusta Contestaros Cualquier cosa Me lo dejáis Que yo Os contesto Encantada Pues Por mi parte Ya está Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau ¡Gracias!